No sé por qué Imaginé Estábamos unidos Me siento y mejor Que para que estoy Tan solo la vida Que me doy mi amor Que me doy mi amor Que me doy mi amor Me siento y mejor Que me doy mi amor Que me doy mi amor Que me doy mi amor Tan solo en la vida Que me doy mi amor 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 Para que estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!